Ahora que tenemos una manera de representar números enteros con dígitos binarios almacenados en octetos, en bytes, identificados por direcciones en la memoria del computador, la pregunta es ¿y qué hacemos con esos números? Por supuesto queremos sumar con ellos y para eso necesitamos reglas de suma en binario y estas reglas no podrían ser más sencillas. Veamos, si sumamos cero con cero en binario el resultado evidentemente es cero. Si sumamos cero con uno en binario el resultado es uno. Si sumamos uno con cero el resultado es uno también. Pero si sumamos uno con uno que sería dos, por supuesto el dos es uno cero en binario. Nosotros decimos la suma es cero y llevamos uno. Llevamos uno para la próxima columna. Si no hay próxima columna el uno aparece aquí abajo. Ajá. Uno y uno cero y llevo uno. Ajá. ¿Y qué hay en situaciones como esta? ¿Qué pasa? Tres unos sumados. Veamos. Uno y uno cero llevo uno y uno esto se supone que sea un uno es uno y seguimos llevando uno ¿verdad? Este es el resultado de sumar tres unos lo que debería ser un tres. Veamos. Este uno aquí vale realmente un uno y este uno aquí vale un dos lo que son tres en notación decimal. Es correcto. Y esas son las reglas de suma para números binarios. Vamos a sacar algunas cuentas en números binarios aquí. Vamos a tomar un par de números y los sumamos. Por ejemplo vamos a sumar estos dos números enteros almacenados en dos bytes diferentes. Ocho dígitos binarios cada uno. Ocho bits. Sumemos. La suma es uno y cero es uno y no llevo nada. Cero y cero es cero y no llevo nada. Cero y uno uno no llevo nada. Uno y uno es cero y llevo uno. Uno y dos ceros es uno y no llevo nada. Uno y uno cero y llevo uno. Uno y uno cero y llevo uno. Y este es el resultado de esa suma. Vamos a ver qué significan en notación decimal esos tres números enteros. Este sería un uno y este es ocho y esto es treinta y dos y esto es sesenta y cuatro. Vamos a sumarlo. Uno más ocho más treinta y dos más sesenta y cuatro. Vamos a ver qué número es ese en un momento. Y este, bueno este sería, este es un cuatro, un ocho, un treinta y dos. Cuatro más ocho más treinta y dos. ¿Qué número es este? Este es cuarenta y cuatro, por supuesto, en el sistema decimal y este es ciento cinco en notación decimal. Vamos a ver qué tenemos aquí abajo. Aquí tenemos un uno, un cuatro, un dieciséis y un ciento veintiocho. Y lo sumamos. Y el resultado es ciento cuarenta y nueve en decimal. Y verificamos que efectivamente ciento cinco y cuarenta y cuatro son ciento cuarenta y nueve en las operaciones diarias. Así que nuestras reglas de sumar funcionan realmente. ¿Qué pasa ahora en una situación como esta? Veamos. Sumamos uno y uno, cero y llevo uno. Tres, uno. Esto es uno y llevo uno. Dos, uno. Cero y llevo uno. Uno. No llevo nada. Cero, uno, uno. Uno y uno, cero y llevo uno. Uno. Sin embargo, como el almacenamiento de los números ocupa un byte, solamente ocho bits, ocho dígitos binarios, no tenemos dónde almacenar este llevado al final. Por lo tanto, esto se pierde. Se pierde. Y el resultado aparente almacenado y obtenido por la máquina es incorrecto, por supuesto, pero es la realidad de lo que nos vamos a enfrentar con cuando trabajemos con aritmética en computadoras. Esto es lo llevado, que en inglés se llama el carry. En resumen, si los números son muy grandes, tan grandes que al sumarlos el resultado es mayor que 255, que es el mayor número que puedo representar en ocho bits, el resultado va a ser incorrecto porque lo llevado se va a perder. En inglés decimos que el carry over se perdió, es lost.